Esta llamada está siendo grabada. Esta llamada durará aproximadamente unos 30 minutos. Y para como introducción, pues quiero hablar un poquito de lo que es Inmunotech para aquellas personas que no nos conocen bien. Inmunotech Research es una compañía biotécnica nutricional localizada en Baudrill, Dorion, Quebec, una ciudad cerca de Montreal, en Canadá, con una maravillosa línea de productos para la salud y el bienestar. Su producto estrella es conocido en los Estados Unidos, Canadá y en otras partes del mundo como Inmunocal. El Inmunocal tiene más de 30 años de investigación y estudios que han sido publicados, los cuales son accesibles a cualquier persona. Tiene más de 50 patentes nacionales e internacionales, todas en torno al método de uso. El Inmunocal también se encuentra en el PDR, que es el libro de referencia médica en los Estados Unidos. Además también del compendio de farmacéuticos y especialidades canadienses, CPS por sus siglas en inglés. El doctor Carlos Lavarrer es actualmente científico senior y profesor en el California Medical Innovations Institute de la ciudad de San Diego en California. El doctor tiene más de 28 años de experiencia, particularmente en el campo de la inflamación, especialmente en enfermedades vasculares. Ha publicado artículos en más de 150 revistas médicas, como por ejemplo en New England Journal of Medicine, el JAMA y Lancet, solo para mencionar algunos. Y que hoy pues vamos a hablar del glutación y la salud del sistema urinario. Doctor, ¿está por ahí? Estoy por aquí, ¿me puede escuchar Alberto? ¿Me pueden escuchar? Perfectamente, doctor. Adelante. Perfecto. Los micrófonos son todos suyos. Ah, qué bendición. Alberto, estoy muy feliz de hablar de este tema. Y le digo por qué. Porque hay muchas personas que me preguntan de insuficiencia renal y el imunocal, y me preguntan de insuficiencia renal y las proteínas, y me preguntan además de la diálisis y el consumo de proteína. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Y me parece que es un tema que lo podemos aclarar bastante. En el día de hoy. Es muy importante y yo sé que a usted mismo, Alberto, le interesa mucho el tema. Por eso me decidí a hablar de esto. Y vamos a hablar cada mes de más y más temas y en más profundidad. Y lo vamos a hacer con mucho, mucho amor para que la audiencia realmente se beneficie. Ese es el propósito de estas llamadas. Alberto y audiencia, los riñones son responsables de eliminar los desperdicios de la sangre. Las toxinas, el exceso de líquido, todo eso se elimina a través de la orina. Entonces los riñones también regulan la presión sanguínea. Ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Si los riñones no hacen su trabajo bien, las toxinas y desechos como la urea, la creatinina y el ácido úrico se empiezan a acumular en la sangre. Y eso hace que haya trastornos neurológicos y trastornos de otro tipo en el sistema circulatorio. Los problemas en los riñones, escuchen bien, acortan la vida de las personas. Y doctor, ¿nos puede hablar entonces del glutatión y su relación con la insuficiencia renal? El tema principal, gracias Alberto. La insuficiencia renal se puede deber o ser causada por muchas circunstancias. Pero las más importantes son pérdida masiva de sangre, por ejemplo en un accidente, ataque cardíaco o una infección que restrinjan la llegada de sangre al riñón. Cuando la sangre no llega como debe al riñón, el riñón se daña. Y una de las causas principales de insuficiencia cardíaca es la aterosclerosis. La presión sanguínea alta, por eso es que debemos cuidar nuestra alta presión, y la tenemos. Y la diabetes, escucharon bien. Una causa importante de problema o de insuficiencia renal es cuando nos exponemos a metales pesados, como el mercurio, ya lo escucharon alguna vez, y el cadmio, por ejemplo. Estos son metales que dañan el riñón directamente. Y eso lo podemos hablar en el futuro, pero hoy queremos que ustedes sepan que estas son algunas de las causas. Además, escuchen esto. Estas causas que mencionamos, lo que hacen es que disminuyan los niveles de glutatión. Y entonces, si tenemos glutatión alto en el riñón, lo que hace es que ese riñón esté protegido. La insuficiencia renal ocurre mayormente debido a una isquemia, lo que es un flujo inadecuado o llegada inadecuada de sangre al riñón. El daño sufrido por esa isquemia o falta de oxígeno en el riñón hace que bajen. Los niveles de glutatión. Muchos medicamentos como el ibuprofeno, el acetaminofeno o incluso, miren esto, la vitamina D. El consumir mucha vitamina D en exceso, cuidado, puede dañar el riñón en lugar de protegerlo. Así que cuidado cuando toman vitaminas en exceso. Muchos agentes anticancerígenos y muchas drogas que se usan en el trasplante de riñón o en otros trasplantes de órganos, como la ciclosporina que se usa para proteger el rechazo, eso, esas drogas, protegen, sí, contra el rechazo, pero dañan el órgano, dañan el riñón. Entonces, eso es lo que hace que esas drogas lo dañen, ¿por qué? Porque bajan los niveles de glutatión también. Un factor importante que daña la función renal, audiencia querida y Alberto, es, hablamos hasta el cansancio. Y lo decimos de nuevo porque es así, es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es oxirradicales o radicales libres producidos en exceso que a su vez bajan el glutatión y a su vez dañan más el riñón. Entonces, las enfermedades renales, la insuficiencia renal, se asocian a estrés oxidativo y a daño renal debido a bajo glutatión. Y le pregunto, doctor, entonces, la pregunta obligatoria es, ¿cómo elevamos el glutatión en el cuerpo y cómo nos ayuda esto? ¿Qué linda pregunta? Siempre insisto, porque una persona me habló hoy justamente, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo quiero que mi artritis, estábamos hablando de artritis y perdón que lo traigo, pero todo es preocupante, ¿no? Para la gente. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos? Yo quiero confiar. Pero, por supuesto, le dije, la manera de aumentar el glutatión y la mejor manera de aumentar el glutatión en el cuerpo es por medio de consumir la proteína rica en cisteína no desnaturalizada, conocida como inmunocal. ¿Y por qué digo esto? Porque esta proteína, que es rica en cisteína, lo que hace es que aumente inmediatamente ese glutatión. La célula la utiliza en el riñón fundamentalmente para aumentar ese glutatión, para luchar contra la insuficiencia renal y para proteger ese riñón de la insuficiencia renal. Entonces, ese glutatión no solo es un antioxidante y fortalece el sistema inmunológico, sino que lo que hace es desintoxicar ese famoso riñón, hacer que el riñón maneje el agua apropiadamente y que además ayude a producir más agua. ¿Se acuerdan? Yo hablé de glutatión como antioxidante y cuando funciona como antioxidante, lo que hace es generar o producir más agua. E imaginen, esa agua lava los riñones, lava el pulmón, lava el hígado, lava el corazón y hace que todo funcione a la perfección, mejor. Entonces, el glutatión es sumamente importante para que funcione en ese hígado, riñones, pulmones y cerebro, fundamentalmente entre otros órganos. Excelente, de verdad que me encanta hacer estas preguntas porque usted nos ilustra tanto con esa información tan verídica y tan importante. Y entonces ahora, doctor, le pregunto, ¿qué nos puede decir del glutatión y la diálisis? ¿Qué tema, verdad, Alberto? ¿Quién no le preguntó? Le van a preguntar a todos, nos van a preguntar en la universidad. Nos preguntaron en las conferencias que se hablaron en la última reunión que tuvimos, ¿verdad, Alberto? Todo el mundo interesado en preguntar, pero por favor, doctor, pero me hace bien estar, por favor, ¿hago bien en tomar inmunocal cuando estoy realizado, cuando un paciente, un amigo está realizado? Bueno, lo vamos a hablar ahora, más en profundidad. Los pacientes con insuficiencia renal sufren de un desequilibrio de su función antioxidante. Y escuchen lo que les voy a decir. La diálisis empeora ese problema. Entonces, cuando la enfermedad renal avanza y avanza y llega a una necesidad de diálisis, la diálisis per se, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, que son formas de hacerlo, esa diálisis, reducen las defensas antioxidantes del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos algo para que nos proteja, sí o no? Bueno, la respuesta se viene en un momentito. Fíjense, a pesar de que el procedimiento ayuda a salvar vidas, la diálisis, como dijimos, la diálisis lo que hace es aumentar el estrés oxidativo y empeorar la función renal. La poca que tenemos nos la empeora. Entonces, lo que debemos hacer es, sin dudas, mejorar el glutatión en el cuerpo cuando estamos en diálisis. Cuando un paciente está en diálisis, lo que necesita es tener un buen glutatión. Y los problemas cardiovasculares, por ejemplo, se complican rápidamente en estos pacientes que tienen insuficiencia renal y diálisis. Pero, ¿qué pasa si mejoramos nuestro poder antioxidante? Eso hace que trabaje el riñón mucho más positivamente. Estos pacientes mejoran el estrés oxidativo, mejoran su anemia. Porque recuerden, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, tienen anemia como una complicación. Tienen estrés oxidativo, tienen bajo glutatión y todo es un problema. Entonces, lo importante es que mejoremos estos problemas. Y la anemia se mejora simplemente porque bajamos la inflamación. Hacemos que sustancias que se producen en el riñón, quizás lo hayan escuchado, cuando la eritropoyetina en el riñón se produce ahí y está baja cuando hay una insuficiencia renal crónica. Entonces, lo que hacemos es mejorar esta proteína, mejorar el poder antioxidante y aumentar el glutatión. Imagínense, esa eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos. Pero, cuando mejoramos el glutatión y hacemos que aumente por medio de tomar proteína en esos pacientes con insuficiencia renal, esos pacientes con diálisis, lo que hacemos es que ese glutatión mejore o aumente la efectividad de esa eritropoyetina. O sea, todo mejora con el glutatión. Parece mágico, Alberto, ¿verdad que sí? Que parece mágico, pero es mágico, porque el glutatión lo necesitamos para vivir y para que el riñón trabaje mejor. Entonces, el estrés oxidativo, la anemia, mejoran con aumentar el glutatión, tomando esa proteína. Y, doctor, le pregunto, ¿es posible que pacientes que estén sido dializados dejen de ser dializados gracias a subir los niveles de glutatión y ya no tengan que hacerlo más? ¿O eso es algo inevitable que hay que hacerlo por siempre? ¿Qué preguntita? Por supuesto que puede mejorar, puede mejorar el riñón de tal manera que la inflamación baje, Alberto, la función renal se recupere y el riñón empiece a funcionar. ¡Qué buena pregunta me hizo! Y sabe que me gusta, además, responderle, que muchas veces la gente se preocupa, pero ¿sabe lo que es interesante e importante? Que sepamos prevenir, porque muchas veces, yo siempre digo, hay un dicho que dice, más vale prevenir que curar, ¿verdad? Es un dicho que siempre, muchas veces repetimos, muchas veces decimos, y me lo acaba de hacer muy interesantemente su pregunta, Alberto. Yo creo que su pregunta hace que razonemos y la respuesta a su pregunta, como le dije, es sí, el riñón puede mejorar. Puede mejorar tanto que volvamos a tener el milagro de que el riñón funcione de nuevo. Y realmente eso puede suceder, y lo he visto en más de una persona, en muchos verdaderamente, y esto es verídico. Pero mire, lo que podemos hacer es que esa función renal se mantenga mientras está bajando, que mejore, y que evitemos que caiga por debajo de un nivel del 15% de función renal o más bajo, que haga que necesitemos una diálisis. Lo que podemos hacer es que volvamos para atrás, que el riñón mejore. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, podemos mejorar o evitar enfermedades infecciosas o inflamatorias que hacen que el riñón se dañe más. ¿Cuáles son estas enfermedades? La endocarditis del corazón bacteriana o la enfermedad estreptocócica conocida como amigdalitis, enfermedad de las amígdalas. Sí, escucharon bien. Esas enfermedades que pueden ser agudas, si no las curamos, hace que el riñón se dañe más. ¿Cómo podemos prevenir más daño del riñón? Haciendo que la diabetes, ese azúcar que baje mucho bruscamente o que suba mucho bruscamente, no ocurra. Ahora, controlemos el azúcar, como el médico nos dice, de la menor manera posible. Mantengamos los niveles de glutatión elevados. Si mantenemos glutatión elevado, el diabético no tiene el problema crónico, Alberto y audiencia. Entonces, el riñón se dañe menos. De la presión arterial, ¿se acuerda que hablamos antes? Controlemos la presión. Por favor, disminuya la ingesta de sal. Muchas veces, qué rica la comida salada, pero nos daña el riñón. Entonces, bajemos realmente el peso, controlemos el peso. ¿Qué hace el peso cuando está en sobrepeso? Hace que el hipertenso no maneje su presión arterial bien. Entonces, hagamos lo que debemos para tomar nuestra presión arterial con regularidad. Cuidemos la dieta. Tomemos lo que debemos tomar porque realmente la presión es importante. ¿Y qué debemos hacer para no tener esos problemas? Mantengamos el glutatión, Alberto, alto. Siempre insisto, insisto, insisto a que se canse. Pero, por favor, glutatión es una cosa casi mágica. Por ejemplo, infecciones urinarias que ocurren mucho en mujeres, ocurren fundamentalmente en muchachas jóvenes cuando empiezan con su menstruación. Muchachas jóvenes que tienen relaciones sexuales. Bueno, tienen esas relaciones, pero no se cuidan. Y esa infección hace que empeore cuando es una infección que sube hasta el riñón, puede dañar el riñón. Durante el embarazo hay tendencia a que las mamás tengan infecciones urinarias. Cuidemos eso. ¿Para qué? Para que con el tiempo no ocurra daño renal. En el varón, cuando hay problemas de próstata, ¿qué debemos hacer? Cuidar esos problemas, esas infecciones prostáticas, ese trastorno prostático. Como bajando a veces el fumar, bajando el consumo de cigarrillos, bajando todos los tóxicos que hacen que aumente la inflamación del riñón. Entonces, sé que yo como argentino y como interesado en su salud, hablo mucho. Pero muchas veces hablo, hablo y hablo. ¿Pero por qué? Porque los quiero cansar. Quiero cansarlos hasta que me digan, ay doctor, me habla siempre lo mismo, ya sé. Y si usted sabe, qué bueno, logré mi cometido. Mi cometido es que sepan que manteniendo el glutatión, protegemos el riñón. Protegemos la salud de ese riñón. Y tomando esa famosa proteína, ese inmunocal, hacemos que ese glutatión esté al máximo. Y ese glutatión que se defienda, haga que ese riñón se defienda mejor contra cualquier problema y cualquier enfermedad. Excelente doctor, muchísimas gracias. Tremendo el tema de esta noche. Y antes de terminar la llamada, quiero hacerle varias preguntitas que me han enviado varios de los consultores el día de hoy. A ver si se atreve, ¿verdad? Claro que sí, como siempre están dispuestos a ayudarnos. Y la primera pregunta tiene que ver con la epilepsia y cómo el subir los niveles de glutatión ayuda quizás a evitar la epilepsia. ¿Eso es posible, doctor? Alberto, usted, yo sé que usted me hace la pregunta porque además usted sabe la respuesta. Y me encanta cuando me hace ese tipo de preguntas porque usted sabe lo que le voy a decir y sabe que usted sabe cómo ayudar a estas personas. Y qué feliz estoy yo a ayudarlos, pero usted también a ayudarlos. La respuesta a su pregunta, obviamente Alberto, es sí. ¿Y sabe por qué es sí? Muy sencillo, la epilepsia es un problema que baja los niveles de glutatión en el cerebro. Pero no solo hace eso, sino que la epilepsia, por esas descargas que ocurren a nivel de la unión dendrita y axón, que son la transmisión entre nuestras células del cerebro para que el cerebro funcione bien, hay una deficiencia de unas sustancias transmisoras en la epilepsia y hace que la excitación sea tan alta que hace una descarga excesiva que hace una descarga excesiva en ese cerebro. Y lo que hace es que responda como epilepsia. ¿Por qué? Porque esa oxidación excesiva y esa inflamación en la epilepsia hacen que ese glutatión se consuma rápidamente y en exceso y necesitemos glutatión alto. ¿Cuál es la mejor manera de combatir la tendencia a epilepsia o el evitarla aumentando el glutatión? Alberto, la respuesta es clara. Más vale prevenir que curar. Aumentar el glutatión al máximo evita la tendencia a desarrollar o tener crisis epilépticas. Excelente. Otra pregunta, doctor, y tiene que ver con la leucemia. ¿Cómo el subir los niveles de glutatión podrían afectar positivamente a esta enfermedad? Me encanta una vez más esa pregunta. Y usted va al grano y me encanta ir al grano. Me gusta, Alberto. La respuesta es la siguiente. La enfermedad de leucemia la podemos hasta mejorar. En muchos pacientes no solo eso, la hemos logrado remisiones. Simplemente aumentando el glutatión. Y lo que hay que hacer es tratarlo al máximo. Alberto, atacar la enfermedad, atacarla con violencia. Yo quiero que esa enfermedad muera, que la enfermedad muera, no el paciente. Entonces, ¿qué quiero? Que el paciente esté feliz. Y la enfermedad se destroce, la matemos. ¿Cómo la matamos? Aumentando el glutatión al máximo. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando altas dosis. Esta enfermedad necesita altas dosis de la proteína famosa, rica en cisteína. Esta proteína rica en cisteína la conocemos como inmunocal. Si le damos altas dosis a ese paciente, lo que hacemos es que aumente su glutatión al máximo. Alberto, una dosis para mí ideal sería 80 gramos por día. ¿Y sabe qué son esos 80 gramos por día? Son alrededor, no quieren que lo diga, pero bueno, esto es necesario. 80 gramos, cada sobrecito tiene 10 gramos. Así que calculo, 80 gramos, 8, ¿verdad? Le damos un ataque masivo. ¿Pero por qué digo esto? Porque darle mucho de esta proteína riquísima en cisteína hace que ese glutatión aumente al máximo. Y después la bajamos. Pero lo que queremos es que muera rápido. Si la subimos violento de entrada, al inicio, hacemos que esa célula muera rápidamente. Excelente, doctor. Muchas gracias. Yo lo que digo, ¿verdad? Lo que hace es que las células normales se benefician con ese famoso, esa proteína. ¿Por qué? Porque la glutatión aumenta. Pero lo que hace la célula de la leucemia es que sufra. Hacemos que esa célula, al aumentar el glutatión alto, sufra, muera. Excelente. Gracias, doctor. Otra preguntita. Y esta es muy interesante porque hablamos constantemente de los beneficios de subir y aumentar los niveles de glutatión todos los días. Pero, ¿habrá algún efecto negativo por subir los niveles de glutatión? Esta es una pregunta súper interesante porque hablan de las crisis curativas y todo ese tipo de cosas. A ver, ¿hay algún efecto negativo por subir los niveles de glutatión? Qué lindo lo que me pregunto. Y sabe que esa es una trampita para mí. Pero usted a mí no me atrapa con las trampas, Alberto. Y sabe por qué le digo. Porque no hay trampa con esto. Y el asunto es así. La respuesta es tan sencilla como a usted le encanta escuchar. Y le voy a decir. Lo que la gente puede sospechar. Ay, me hace mal. No es que le hace mal. Le está haciendo bien. Cuando la pregunta, el paciente se siente a veces. Ay, estoy tomando ese inmunocal y me siento mal. Me siento mal. Me duelen mis músculos. Me duele una articulación más. Me duele la cabeza. Me siento mal. Me siento el estómago pesado. Ay, ay, ay. Bueno. No se queje tanto. Eso es bueno. Le está diciendo que está haciendo su efecto. Le está haciendo efecto a esa famosa proteína que está tomándole. Es bueno. Está desintoxicándolo. Entonces, eso es bueno. Y la respuesta es. Nunca hay nada. Pero les aseguro, y les estoy diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca hay nada malo con ingerir o tomar esta proteína. Simplemente porque esta proteína es natural y no causa daño. Lo que solo le hace es mejorarlo. No hay nada malo que pueda pasar con esta proteína. Y la única posibilidad, porque es un derivado de la leche, que pudiera haber un miedo, es con la lactosa, una alergia. Pero no es posible tampoco, porque esta proteína tiene menos de 1% de lactosa. Muchísimo menos. No puede haber ninguna contraindicación. Le contesté, Alberto. Claro que sí. Aunque se pueda manifestar como si fuera una gastritis o algo así, en su momento todo se va. Todo se supone que vaya a mejorar. Todo se va. Y no es en realidad una gastritis, Alberto. Lo que es, es que la proteína tiene 10 gramos cada sobre. Y al entrar al estómago lo que hace es chupar agua de los alrededores y llenar de agua ese estómago. Lo dilata bruscamente y la persona siente, ¡ay, me hizo una gastritis! ¡Ay, me hace mal! No, no le está haciendo mal. Quédese tranquilo. Eso se va. Excelente. Otra pregunta rapidito sobre glutatión y enfermedades del cerebro como el Parkinson. Sabemos bien que, pues, por supuesto puede afectar positivamente, pero me preguntan si en algún momento puede hasta eliminarse eso. ¿Qué usted opina sobre esto? Bueno, Alberto, soy un, mire, yo soy médico y lo que quiero siempre es creer en que podemos mejorar tanto la enfermedad que hasta ni sepamos que tenemos la enfermedad. Mire, si no la eliminamos por completo, la mitigamos tanto que ni siquiera sentimos o mejoramos los síntomas a tal grado que, ¡ay!, sentimos una liberación. Sí, lo creo, Alberto, porque lo que el Parkinson tiene, esa sustancia L-Dopa que el Parkinson tiene, esa sustancia que está, mejora con el glutatión. El glutatión hace que la síntesis de esa sustancia mejore altísima, muy alto, y se produzca mejor, la oxidación baje tanto que el daño mejore, y se imagina, todo eso junto hace que mejore la enfermedad. A tal grado que muchos pacientes dicen, ¡ay, yo no tengo lo que tenía! Gracias, doctor, me lo dio, me habló de eso y le creo porque sí, lo siento. Y una última pregunta. Hay personas que están tomando el tratamiento para subir los niveles de glutatión todos los días. ¿Puede darse el caso de que no vean ninguna mejoría en cualquier condición de salud que tengan? Puede que pasen seis meses y no vean nada de mejoría. ¿Eso es posible, doctor? Que aunque estén trabajando para subir los niveles, nunca vean una mejoría. Es posible. Alberto, eso es lo que hablé con esta persona hoy. Hoy, qué bueno que me hizo. Estuve hablando como, pero un largo tiempo con esta persona, diciéndole, mire, cuando no tomamos la dosis que debemos, eso puede pasar. Puede ser que usted responda o su cuerpo responda diferente. Hay personas que demoran meses, hay personas que están mejor en una semana. Y es real esto. Y muchas veces la dosis, como dije, no es la que estamos tomando, la que necesitamos. Esta persona tenía artritis y estaba tomando dos sobres por día. No es suficiente. Tenemos que aumentarlo. Y le dije, por favor, mire, no se asuste. Yo sé que estoy, usted puede pensar, ay, doctor, ¿qué me dice? Le dije, tome ocho. ¿Sabe por qué? Le dije, tome ocho. Esa enfermedad tiene mucha inflamación y toma tiempo mejorarlo. Créalo. El aumentar el glutatión es vital y si lo aumentamos como debemos, como nuestro cuerpo necesita, créame que de alguna manera le aseguro que va a mejorar. No importa que demore, por favor, no lo abandone. Y comuníquese conmigo. Yo le voy a responder. ¿Qué tiene que hacer? Yo le voy a responder cómo lo puede hacer. Por medio de esos e-mails que hemos hablado con usted, Alberto. Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor Lavarrer, por todo su tiempo y toda su sabiduría. Y por toda la información que nos acaba de brindar. Así que con esto terminamos la llamada del día de hoy y, por supuesto, los invitamos a todos a que se comuniquen, a que se conecten nuevamente a la llamada de salud y bienestar el próximo jueves 5 de mayo del 2016, donde estaremos hablando de otro tema muy interesante. Así que, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Unas últimas palabras antes de despedirnos. Bendiciones para todos. Estoy con ustedes. Estoy esperando el tiempo de verlos pronto en Orlando y que realmente sigan tomando, por favor, y aumentando su glutatión. Porque no hay nada mejor que puedan hacer que de verdad, de todo corazón, que aumentar su glutatión. Excelente. Muchas gracias, doctor. Y nos vemos pronto en Orlando el 21 de mayo. Allí estaremos en la Universidad de Inmunotech. Así que con esto nos despedimos. Buenas noches para todos y hasta la próxima.